¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Amigos, estoy muy emocionada porque este es el primer video que grabó después de tener a nuestro Oli bebé. Este video en especial me lo han pedido demasiado y ya tenía muchas ganas de sentarme aquí a platicar con ustedes. Como ya vieron en el título del video, hoy les voy a contar básicamente cómo fue todo lo de mi parto, cómo fue el día que tuve a Oli y todo eso. Antes de comenzar con el video, quiero darle las gracias a Teddy Black por patrocinar este video. Hace algún tiempecito hice un video de outfits con una bolsa, que de hecho aquí la tengo. Amigos, amo esta bolsita, es súper cute. Y en esta ocasión van a tener una venta súper cool con un montón de descuentos desde el 14 hasta el 22 de enero. Y van a tener bolsas hasta con un 75% de descuento, imagínense. Les voy a enseñar rápidamente mi bolsita que la verdad es divina. Viene en esta cajita para que la guardes. Por dentro, pues así es como se ve. Ya se las había enseñado antes, pero de nueva cuenta se las vuelvo a mostrar. También trae su bolsita para que la guardes. Estas son bolsitas de diseñador. Tienen demasiada variedad de estilos. En verdad hay para todo gusto. Me encanta esta bolsita. Es súper, súper bonita el color, el estilo, la calidad. Están hechas en Italia y son de un cuero de lujo. Cada bolsita está hecha a mano. Como les digo, aprovechen los descuentos que va a haber en estas fechas. Igual en la descripción les dejo un link para que puedan entrar a la página y ver todos los descuentos que van a ver. Si compran alguna, cuéntenme, mándenme un mensajito. Mil gracias a Teddy Blake. Y pues, ahora sí amigos, vamos con el video. Probablemente va a ser un video algo largo, entonces vayan por algo para comer o pónganse a hacer el quehacer, a lavar los platos. Básicamente ya mañana es un mes del día que nació Oli. Como saben, yo quería que este parto fuera un parto natural. Que al final no fue. Pero bueno, ya, vamos desde el principio. Semanas antes de que naciera Oli, yo no sé si se acuerden, les platiqué en algún blog de mis videos, de mis blogs, que hubo un día que no se movió en todo el día. Entonces claramente nos preocupamos. Fuimos con mi gine, ella nos mandó con otro doctor. Este doctor me revisó, todo estaba bien, pero me dijo, ¿Sabes qué? Siento que traes el líquido un poquito bajito. O sea, no está mal, pero podría ser más, ¿no? Entonces le dijo a mi doctora y mi doctora pues me dijo que iba a estar como monitoreando eso por si acaso. Y eso fue como unas... ¿Como cuántas semanas antes? ¿Fue como un mes de líquido o más? Fue como un mes y medio que empezó ella a monitorear. Cada semana me hacía una cita de 10 minutos así como de líquido, sí, bien, ok, bye. Las últimas creo que fueron como 5 semanas. El líquido como que andaba por ahí. Me decía que lo mínimo que podía yo tener de líquido era un 7. Ya que si bajaba de 7, pues ya era pensar como en sacar al bebé rápidamente, ¿no? Entonces siempre se mantuvo de que 9, 8. Pero justamente esa semana que me tocaba cita con ella, que fue como el 11 de diciembre, me dijo no te voy a poder ver este sábado, te veo el lunes 13, ¿no? Entonces le dije ok, no hay problema. Yo me sentía súper bien, el bebé se movía perfectamente. Y pues yo me acuerdo que ese lunes estaba súper cansada, yo no tenía ganas de hacer nada. Me levanté bien tarde, la casa estaba patas para arriba y dije voy a mi cita. Era a las 11 de la mañana, voy a mi cita, me regreso y entonces sí, ya me pongo a limpiar. Ese era mi pensamiento. Total que llego a mi cita, amigos, a las 11 de la mañana con mi doctora. Me pasa y me pone el gelesito, el aparatito este para ver al bebé. Y estábamos platicando y yo vi que se estaba tardando demasiado en buscar el líquido, en buscar el líquido. Mi mente era como que no, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Total que me dice, al final que lo suma me dice Saraí, estoy sumando lo que tienes el líquido y me da un total de 4. O sea, 4. Y recuerden que lo mínimo era 7. Entonces me dijo ya, déjame llamar para ir apartando el quirófano. Y como que en ese momento fue, no sé, como que fue un shock muy grande porque mi cabeza no lo procesaba. Fue como así súper rápido y yo nada más me acuerdo que me dijo, me dijo ya bájate, cámbiate, acomodate. Y en eso ella empezó a hablar por teléfono de que hola, sí, para el quirófano a las 3 de la tarde, ¿te parece? Y yo, ajá. Entonces como que fue, no sé, fue todo demasiado rápido. Y yo me acuerdo que le, o sea, en ese momento lo único que fue como que mandar mensaje. Le mandé mensaje a mi esposo y le dije, ¿dónde estás? Regrésate de donde estés ahorita mismo. Porque obviamente estaba trabajando. Me acuerdo que le mandé mensaje a mi mamá de, mamá, cesárea, nace hoy. Entonces fue como, no sé, les digo, para mí sí fue como un shock muy grande porque yo no esperaba que pasara todo así de rápido, ¿no? Total que, gracias a Dios, mi esposo no estaba lejos. Y eran las 11 cuando entré. Ya para ese momento casi, casi eran las 12 en lo que estuvimos platicando. Que la autora me decía, ¿a qué hora desayunaste? ¿Vas a llegar así? ¿Vas a hacer esto? Te voy a dar esta hoja con esta ingresa. O sea, como que todo iba demasiado rápido. Se los juro que como que mi mente lo bloqueaba porque en ese momento solo podía pensar la casa, el cochinero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llegar? ¿Voy a limpiar? O sea, como que no me la creía, ¿no? Salí de ahí y ya empecé a hacer llamadas porque ya me estaban llamando por teléfono para ver qué onda. Pues ya llegué yo a la casa. Literal, amigos, lo primero que hice fue ponerme a limpiar. Porque yo tenía el pendiente de nos vamos a ir. Cuando regresemos claramente van a venir personas y no quiero que esté la casa así de sucia, ¿no? Pero sinceramente les voy a decir la verdad. Yo me sentía muy, no sé, aparte de que estaba en shock, estaba enojada. O sea, me sentía enojada porque yo no quería que fuera cesárea. Como que aparte del shock que ya tenía de que fue muy rápido, de que no me lo esperaba, aparte como tener que asimilar que me iban a abrir, que era lo que yo no quería, me daba mucho miedo. O sea, me daba mucho, mucho miedo porque pensaba como cómo va a ser la recuperación, cómo voy a cicatrizar después de mi trauma este de las axilas que se me puso horrible, que se me infectó, que fue fatal. Me sentía muy, muy molesta, o sea, muy molesta y al mismo tiempo eso me hacía sentir mal porque yo decía, ¿cómo voy a estar molesta si ya voy a conocer a mi bebé, ¿saben? Entonces como que era una mezcla de sentimientos bien rara, pero no podía dejar de estar como de mal humor. Nos fuimos, ya teníamos la maleta lista, llegamos y teníamos que pasar primeramente como a que nos hicieran cosas de los papeles, a dejar un anticipo, bla, bla, bla. Y yo estaba de malas, o sea, yo me sentía muy de malas, pero siento que ahorita que lo pienso como que mi mal humor estaba intentando tapar mi miedo y mi, como mi, ¿saben? Como ese temor que yo tenía, entonces era como mi única forma de no pensar que me daba miedo. Nos pasaron al cuarto, en el cuarto ya me estaba esperando la doctora. Llegaron a vendarme las piernas, a darme la bata para que me cambiara y ya nada más como esperar en la camilla para que me llevaran a quirófano. Mi esposo, pues yo quería que él estuviera obviamente cuando sacaran al bebé, entonces él se fue conmigo a quirófano. Bajamos, me llevaron, yo no sé por dónde iba, ya iba mareándome porque yo me mareo demasiado fácil, o sea, súper fácil. Entonces yo iba acostada en la camilla viendo todo hacia arriba y pues lo único que vi era el techo con luces, ya llegué mareada al quirófano. Me pasaron, tratar que me acuestan. Lo bueno, amigos, es que yo confío mucho en mi doctora, en mi ginecóloga y también me daba mucha confianza porque ella llevaba a su equipo de personas. No era como del hospital, sino que iba un ginecólogo como de apoyo, su anestesióloga, que ya me conocía de lo de las axilas, que me pusieron un medicamento justamente para el mareo porque yo me acuerdo perfecto que me pusieron la cosa esta, el catéter, no sé qué. Me pusieron medicina y ya me estaba mareando, ya sentía que iba a vomitar y en eso me pusieron el de mareo. Estaba como Jesucristo, casi, literal, no, casi casi no, literal, estaba así. No sé qué tanto tenía, sinceramente no me acuerdo. La epidural me la pusieron, obviamente, y sí me dolió, pero no fue un dolor que me sentía que me iba a morir, o sea, honestamente no. Entonces sí fue bien raro porque si sientes cómo te entra una aguja, algo en la espalda, es grande, ¿no? No sé, es extraño, pero no fue un dolor tan grande como yo pensé que iba a ser. Total que me acuerdo que ya nada más la doctora como que me destapó y ya no sé, ya de ahí no sé, no sé qué fue de mi parte de abajo porque ya quería mover las piernas y pues claramente ya no podía. Fue, no sé, como que en ese momento el tiempo es relativo porque es como pasa una eternidad, pero al mismo tiempo fue bien rápido porque ya nada más el recuerdo que ya tengo es de cuando ya pasan así como de ¿Dónde está el esposo? Que ya pase, ya va a salir, no sé qué. Y me acuerdo que la doctora me dice, ya, ya va a salir cacahuate, ya va a salir cacahuate. Y en eso, este, me dice la anestesióloga, vas a sentir un dolor en el estómago. Y yo como, ¿de qué? Se supone que estoy anestesiada, ¿no? Pero fue bien claro, amigos, porque sí, yo sentí como un apretón, como un jalón, como algo cuando sacaron al bebé. Y ya para eso mi esposo pues ya estaba adentro, ya estaba con la cámara. Y yo me acuerdo cuando, o sea, como lo que siento cuando lo sacan y empiezo a oír como sus lloraditos. Pero, ay no, es que fue bien. Fue como bien bonito porque me acuerdo perfectamente del sonidito de sus llantitos, como que quería llorar pero todavía no podía porque me imagino que traía agüita. Y luego la doctora gritando, ¿está haciendo popó? ¿está haciendo popó? Entonces nació y literal lo sacaron y empezó a hacer popó. Que todo el mundo me ha hecho como de que bueno que fue afuera y no adentro. Porque si no hubiera sido un deshacer totalmente. Pero yo recuerdo que ya, o sea, yo quería llorar, yo quería ya ver a mi bebé. Pero obviamente se lo llevó el pediatra, lo empezaron a limpiar. Y, pero yo me sentía muy tensa en ese momento porque algo estaba pasando. Y yo no sabía muy bien qué, pero igual me tensó un poquito. Y al mismo tiempo solo quería estar volteando para allá porque yo ya quería ver a mi bebé. Que claramente lo sacaron y solo me hicieron como de aquí está y ya me lo quitaron, ¿no? Entonces lo cambiaron, yo lo estaba escuchando que estaba llore y llore. Ya me lo acercaron, se lo dieron a su papá. Su papá ya lo traía paseando por todo el quirófano. Ya fue como de ok, ya se lo van a llevar a él, al bebé. Y a mí pues obviamente todavía tenían que cerrarme. Pero les digo que yo sabía que algo estaba pasando. Pero no sabía qué. Y se fue mi esposo con el bebé, se lo llevaron. Y yo me fui como por otro lado. Yo dije ya por fin voy a subir a mi cuarto. Por fin voy a abrazar a mi bebé. Y cuál fue mi sorpresa, amigos. Que me dejan, o sea, van y me dejan a otro lado con un montón como de camillas vacías. Y yo era la única que estaba ahí. Y yo como de ok, ahorita me van a pasar. Ahorita me van a pasar. Pero no, no me pasaban. Y yo estaba ya súper desesperada. Ya quería hasta llorar porque yo decía es que ya, yo quiero, yo quiero ver a mi bebé. Yo quiero ver a mi bebé. Todo el mundo ya lo vio, todo el mundo ya lo abrazó. Y yo, no. Esperé un ratito porque también no me quería ver como de ya, 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 ya. Estaba mi doctora hablando con una enfermera. Yo no escuchaba, no alcanzaba a escuchar qué decían la verdad. Pero sí se veía mi doctora como muy seria. Y mi doctora es muy bromista, muy como, sí, Sarayen, no sé. Entonces yo sabía que algo había pasado, ¿no? Entonces ya le pregunté como de, va a faltar mucho para que me suban o para que me lleven, algo así. Y ya mi doctora volteó y me dijo, un poquito. Y ya se me acercó y me dijo, lo que pasa es que andabas muy sangrona adentro. Y yo, ¿qué? Dijo, sí, tu útero se puso blando. Hay una palabra para esa cosa. No me acuerdo cuál es la palabra, honestamente. Me dijo, tu útero se puso blando y estabas sangrando mucho. O sea, no dejabas de sangrar. Te tuvimos que poner un medicamento. Pero esto se tiene que controlar porque si no se controla, si no dejas de sangrar y tu útero no se acomoda, pues tenemos que volver a abrirte para volver a operarte. Y en caso ya muy extremo, hasta se tiene que sacar la matriz. Y yo como de, ¿qué? O sea, fue horrible escuchar eso. O sea, fue horrible. En verdad no saben qué feo sentí. No sé, sentía más feo porque estaba yo sola. Así, este, sin nadie. Literal, no había nadie más en las camillas. Me acuerdo que estaba temblando de frío que hasta me castañaban los dientes. Pero una cosa exagerada, 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 que hasta una enfermera como que me vio y fue y me llevó una cobija. Y no fue suficiente. Y luego me metieron como un calentador, como un tubo de aire caliente en las piernas. Porque yo, en serio, me moría, me moría, me moría, me moría de frío. Iban y se me acercaban y nada más como que me levantaban la cobija y me decían, voy a checarte. Me fijaban, me abrían las piernas y era como que, ok, y ya se iban, ¿no? Y yo como de, ¿qué está pasando? Ya igual mi doctora iba y me checaba y pues yo seguía sangrando, o sea, le seguía saliendo mucha sangre. Y me dijo, aparte, no te puedo subir hasta que no muevas al menos poquito tus piernas. Entonces ya se imaginarán mi desesperación, amigos, por querer mover aunque sea un poquito mis piernas. Porque yo ya quería subir con mi bebé y con mi familia. O sea, en este momento me acuerdo, y siento hasta feo porque me acuerdo de mi desesperación. De que yo quería mover las piernas y por más que lo intentaba, no podía, y no podía, y no podía. Y quería hasta llorar porque pues estuve un buen rato intentándolo hasta que ya como que yo lo hacía con todas mis fuerzas. Y mi pierna era como que se movía un centímetro, ¿no? Entonces ya en eso se acercó la doctora y yo seguía así como que intentando con todas mis fuerzas mover las piernas. Me dijo, ah, mira, ya la mueves poquito, ¿verdad? Y yo, sí, ya, poquito, sí. Pero ella vio que pues algo ya, ¿no? Total que para mí se sintió como una eternidad. Ahora sé que sí fue un buen rato, creo que fue, ¿cuánto fue? Como más de una hora. Más de una hora que ellos llegaron y yo no subía. Me llevaron, llegué al cuarto y pues ya me llevaron a mi bebé por fin, ya lo vi. Ah, y luego, amigos, no manchen, en el quirófano me acuerdo que el pediatra le decía a mi esposo cosas. Yo no sé qué tanto le dijo, pero yo era así como que yo quería escuchar, yo quería saber qué le decía. Y ya le dije, ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? Y ella me dijo, que tiene dientes. Y yo, ¿qué? Pero como que mi cerebro, dije, escuché mal. Claramente no tiene dientes, pero sí nació con dos dientitos. Entonces, este, pues ya cuando llegué al cuarto ya ahí lo vi bien y tenía los dos dientitos de abajo. Fue algo como bien, es que es bien surreal, amigos, fue bien surreal. Como les digo, sobre todo porque pasó todo demasiado rápido. O sea, yo no esperaba levantarme ese día en la mañana y en la tarde ya tener al bebé conmigo, ¿no? O sea, yo no esperaba eso, honestamente. Fue todo como tan rápido que tardé en procesarlo un poquito, la verdad. En cuanto lo vi al bebé, lo primero que hice fue pegarmelo al pecho porque, pues, es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Obviamente tenía hambre y sí se quería pegar bastante bien, diría yo. Aunque yo sentía que no salía nada, pero del pecho derecho se pegó súper bien. Del izquierdo, yo no sé qué rayos pasó con mi pecho, que mi pezón literalmente se metió, o sea, se invirtió. Lo cual en mi vida había pasado y, pues, obviamente no, no pude, o sea, no pude pegar al bebé a este pecho, solamente al derecho. Pero yo sentía que tenía hambre, o sea, que él no estaba como, ¿saben? Como a gusto, porque sí estaba llorando bastantito, lo calmamos un poquito. Pero seguía lloré, 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 lloré. Imagínense, nació a las 4 de la tarde y todo ese tiempo yo quería pegarlo al pecho porque yo no quería meterle fórmula para nada, para nada, para nada. Ya como hasta las... ¿Qué hora era cuando le dieron el bebé? Como hasta las 11 de la noche. Y fue más como de, ¿cómo puede ser que esté casi matando a... bueno, no, matarlo, eso no es súper peor. Que esté haciendo que mi bebé tenga mucha hambre. Nada más porque yo no quiero que le den bebé. Si estoy viendo que ahorita no se puede, pues, ni modo, ya después le seguiremos intentando. Entonces, pues, ya le hablamos a la enfermera y le dije, ¿sabes qué? Mejor sí, porque varias veces nos preguntaron, ¿quieren fórmula? ¿Quieren fórmula? Y yo, no, no, no. Entonces, ya mejor le hablé y le dije, sí, oye, ¿sabes qué? Por favor, sí, dale, dale fórmula. Entonces, ya se lo llevaron. Le dieron, creo, una onza. Pero yo me imagino que como ya tenía tanto tiempo que no había comido, pues, se estaba muriendo de hambre. Entonces, la onza casi no lo llenó nada y siguió lloré, 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 lloré. Y no le podían dar otra vez de comer hasta en tres horas más. Entonces, estuvimos otras tres horas esperando y él también, pues, llorando porque tenía mucha hambre. Y ya hasta que volvió a comer a las tres horas se quedó como ya tranquilito, ¿no? En todo ese tiempo yo me sentía relativamente bien porque claramente tenía la anestesia. Lo único era que sí veía que tenía como un pañal cuadrado grande de esos que ponen en la cama. Y sí me lo iban a cambiar algo porque se llenaba bastante de sangre. Y yo me acuerdo que ya cuando empecé a sentir las piernas, sentía solo como que me salían como agua, como cosas así de repente, ¿no? Sentía como la descarga de... y pues, sí, ya checaban y todo lleno de sangre, ¿no? Entonces, sí me estaban cambiando ese como bastante, bastante seguido. Pero para mí lo feo fue al siguiente día. O sea, después de... porque nos quedamos a dormir en el hospital. Y al siguiente día, pero por la madrugada, me quitan la sonda para que mi pipí saliera por ahí directamente, ¿no? Sin tener que yo ir al baño o pararme. Entonces, me la quitan en la madrugada. Pero como todo lo que estaba tomando mi dieta era mi dieta... dieta líquida, pues, obviamente yo solo quería hacer pipí, 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 pipí. Es muy raro porque yo, aunque quiera hacer pipí, amigos, si no es en un baño, es muy raro que pueda hacerlo, sinceramente. Entonces, yo me acuerdo que yo sentía las primeritas ganas como de que yo quiero hacer pipí. Pero dije, bueno, todavía son muy ligeritas, ¿no? Entonces, tenía ganas de hacer pipí. Ya después como que me empezaron a dar muchas más ganas. Y pedí... ¿Cómo se llamaba? ¿Comodo? Creo que es un cómodo o algo así. Como una cosa para que hagas pipí en la cama o copo. Entonces, me lo metieron y yo les juro que intenté con todas las fuerzas del universo hacer pipí. O sea, realmente yo quería hacer pipí porque ya empezaba a sentir que me iba a explotar la vejiga. Y era horrible, horrible, horrible. Jamás había sentido el dolor así en la vejiga. Entonces, no pude. No pude, tuve ahí un buen rato esa cosa. Y en un momento, yo creo que tenía tanta pipí en la vejiga que me empezó a doler terrible. O sea, era una cosa exagerada. Como no les puedo explicar. Ya yo estaba así de que llorando de dolor. Y era horrible porque me acuerdo que quería llorar de que me dolía. Y lloraba y me dolía la cortada. O sea, la cesárea porque obviamente hacía como fuerza por llorar. Entonces, era como un ciclo sin fin. Porque era de, quiero llorar porque me duele, pero lloro y me duele más. Entonces, era horrible. Total que al final, tuvimos que hablarle al doctor como en turno. Y decidieron ponerme la sonda otra vez. Entonces, ay amigos, fue también horrible. Porque yo no sé por qué no podían meter la sonda. Me estuvieron picoteando tres personas y no hallaban cómo meterla. Y yo ya estaba así como... Pero era más mi dolor de como la inflamación que eso. Les juro que no me importaba. Yo nada más quería que ya le atinaran para que ya empecé a salir mi pipí. Y ya después de como... ¿Cuántos habrán tardado? ¿Unos 10, 15 minutos? En serio, fue exagerado. Ay no amigos, horrible, horrible, horrible. Pero ya por fin, por fin, cuando ya metieron la sonda que empezó a salir mi pipí. Creo que llené como una bolsa y media, una cosa así. Porque me acuerdo que llené una bolsa, la tiraron y luego todavía seguía sacando pipí. De que era una... O sea, de verdad tenía demasiada pipí. Y no podía sacarla. Entonces era inflamación, más la inflamación de mi útero, más la cortada y todas las cortadas. Pues fue un dolor terrible. Aparte que yo quería pararme a hacer pipí al baño. Eso no lo dije. Entonces, antes de que me pusieran la otra sonda, o sea, después de que me quitaran la primera, yo quise pararme a hacer pipí. Y me acuerdo amigos que cuando me di el parón, no manchen el dolor. O sea, jamás me había dolido tanto algo como ese tirón cuando me paré en la cama e intenté dar un paso. No, o sea, me salían las lágrimas. Me acuerdo que volteé y veía así la sangre chorreando por mis piernas. Y eso fue para mí el mayor sufrimiento, sinceramente. Entonces ya después de que me pusieron la sonda, como que ya me calmé bastante porque eso sí fue horrible. Y ya después, después de eso creo que ya la llevé más levecito. Estuvimos ahí hasta ya en la tardecita. No, mi doctora creo que fue como en la tardecita. Este, o en la mañana tarde, por ahí. Mediodía, dejámoslo a mediodía. Para revisarme, básicamente nos regañó porque nos puse en la sonda otra vez. Porque decía que era peor ponerla porque podía hacer infecciones, bla, 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 no sé qué. Y yo le expliqué, o sea, como de no, es que yo no aguantaba ese dolor. Me dijo, no, de todas formas te la voy a quitar. Y pues ya, vamos a empezar otra vez a que te pares, a que te entres a caminar. Porque no te vas de aquí hasta que camines, hasta que te bañes. Y no me acuerdo que otra cosa. Total que ya cuando llegó ella, me ayudó a pararme, a caminar. Sí me dolía, me dolía muchísimo. Pero ya lo pude hacer. O sea, es que el dolor que yo sentía en la mañana por la pipí ahí acumulada, era horrible eso. Me dolía más yo creo que la cesárea. Entonces ya cuando ya estaba como más sin nada, a gusto, me quitaron la sonda. Y pues ya anduve caminando un poquito más en el cuarto. Obviamente con mucho dolor, pero podía hacerlo, ¿no? Entonces me acuerdo que iba como viejita porque no quería, no quería pararme. Porque sentía como que me iba a dar el jalón en la herida. Y pues sí, ahí anduve caminando. Ya despuesito en la tarde mi esposo me ayudó a bañarme. Igual era bien, bien raro porque yo no, o sea, no dejaba de salir sangre. Entonces tenía que andar como con el pañal gigante por todo el cuarto agarrándolo porque si no, pues toda la sangre salía por mis piernas chorreando y así. Pero bueno, ya gracias a Dios les digo, no fue nada el dolor a comparación de la primera vez que quise pararme. Sí me dolió, les digo. No es como que, ay, no fue nada, no. O sea, sí me dolía horrible, pero era como puedo, o sea, lo puedo lograr, ¿no? Me bañé. Ya para eso la doctora me dijo que si quería que me diera de alta ese día o si mejor, este, el otro día. Y yo la verdad es que ya quería, prefería irme a mi casa. O sea, una parte de mí como que decía, aquí estoy a gusto porque pueden darme medicina si me siento mal, pero también quiero mi casa. O sea, yo quiero irme a mi casa. Yo ya sentía como que podía irme. Entonces dije, no, pues mejor, este, nos vamos a la casa. Ya empezamos a preparar todo. Este, dejamos todo listo. Tardaron como tres horas en darnos el alta porque que el pago, que esto, que no nos hablaban, bla, bla, bla. Total que llegamos aquí a la casa como a las once de la noche. Y pues ya, a partir de ahí ya nos quedamos aquí en la casa. Fueron los primeros días bastante difíciles para mí. Yo les hablo como desde mi perspectiva. No sé cómo habrán sido para mi esposo. Pero para mí específicamente fueron muy difíciles porque les digo como que todavía el shock de, de, ya está aquí el bebé, no se me había pasado, ¿no? Entonces como que fue, fue muy duro para mí como el, el, ¿cómo les puedo decir? Como el entender que ya había pasado esta parte de mi vida y que ya empezaba la otra, pero yo no había tenido tiempo para procesar eso. Entonces sí, como que no me caía el veinte y como que, no sé, era una mezcla de emociones súper gigante. Aparte que obviamente traes las hormonas al mil por ciento. Pero pues sí me tocó moverme bastante los primeros días, sobre todo en la noche, que era cuando nos quedábamos él y yo nada más con el bebé. En el día la verdad es que sí teníamos bastante ayuda. Pero ya en la noche de que el bibi, porque obviamente como les conté, sí le tuvimos que meter fórmula. Los primeros, ¿cuántos días habrán sido? ¿Como una semana? ¿No son menos? La primera semana sí estuvimos dando bibi, entonces ya era de que nos turnábamos, este, de tú lo estás cargando. Mientras el otro iba a hacer el bibi o el otro se quedaba y el otro iba a hervir los bibis para esterilizarlos. Y aparte que a este niño, amigos, o sea, le encanta demasiado estar en los brazos. O sea, no lo podemos dejar en la cama porque llora. Y siempre, siempre ha sido así, ¿verdad? Desde que lo trajimos aquí, siempre, amigos, se los juro que lo dejamos en la cama y él tiene como algo que siente que ya no está en brazos. Entonces llora instantáneamente y toda la noche teníamos que estar, porque aparte no le gusta estar como un bebé normal así. O sea, a él le gusta que lo, como que lo agarras así y lo estás haciendo así arriba. Es la única forma en la que se calma. Y pues ahí nos tienen, era como de que te toca a ti y tú mientras intentas dormirte poquito. Este, y luego ya me cansé, te toca a ti y ya se dormía y ya nos dormíamos los dos. Entonces fue una aventura totalmente y bueno, sigue siendo. Ahorita ya mañana, pues ya cumple un mes, yo no lo puedo creer, fue demasiado rápido. Junto a la, a la fórmula, yo me lo estuve intentando pegar lo más que podía. Del lado derecho, les digo, se pegaba bastantito bien. De este lado nada más no. No, apenas ahorita como que ya tengo, no sé, tipo una semana que ya me lo estoy poniendo más. Y como que ya este lado también ya se está acomodando. Entonces después de una semana ya le empecé a quitar la fórmula. Pues ya, gracias a Dios le pudimos quitar la fórmula. Porque pues obviamente también la fórmula les causa un poquito más los cólicos. Y ahorita nada más le estoy dando pecho, lactancia materna exclusiva a libre demanda. Es un comelón, o sea, come a cada ratito. Le encanta estar comiendo cada ratito. Y ya está gigante, ya está gigante. Para mí se me hace enorme para el mes que tiene. Gracias a Dios todo está bien. Sus dientitos se los tuvieron que quitar. O sea, es que es gigante esto, ¿no? Entonces ya después yo creo que con más calma ahí luego les hago un video como de preguntas y respuestas. Contarles más cositas. Por ahorita el chiste era todo lo del parto. Que pues ya les conté. Pues sí amigos, yo realmente no puedo creer lo rápido que pasan los días. Es muy raro porque pasa lento en el momento. Pero de repente es como de ya pasó dos semanas, tres, un mes. Es como, ¿en qué momento, no? Pues eso, eso amigos. Yo tenía muchas ganas de estar aquí platicando con ustedes. Solo recuerden lo de Teddy Blake que les voy a dejar aquí en la descripción. Muchísimas gracias a Teddy Blake por patrocinar este video. Por ayudar a comprar los pañales de Oli Bebé. Gracias a ustedes amigos. Y les recuerdo el código de descuento. El enlace en la descripción. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye, bye.